Ya hablamos de los gigantescos, resistentes y muy poco inteligentes Ogretes. Una raza de apumanos que pertenecen al imperio de la humanidad. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando de una un poco más especial y olvidada por Games Workshop. Ya saben obviamente quienes serán. Los Squads, conocidos por su nombre científico como Homo Sapiens Rotundus, eran unos apumanos cortos, resistentes y físicamente duros, con una altura promedio de 1.4 metros y estaban adaptados a condiciones donde la gravedad era bastante fuerte. Los Squads eran conocidos por tener sus sociedades debajo de la Tierra. Además, estos pequeños seres primos de los humanos estaban entre los mejores científicos e ingenieros en la historia de la humanidad. De hecho, no estaban atados por el dogma o la religión a diferencia de los Adeptus Mechanicus. La gente del imperio a menudo se refiere a los Squads como enanos espaciales o simplemente enanos, debido a su semejanza con las míticas criaturas de las leyendas nórdicas. Como siempre, recuerden que esto es el Rincón de Marco y yo, Marco, estaría a cargo de la narración el día de hoy. Sin nada más que decir entonces, comencemos. La historia de los Squads está dividida en 5 edades de las cuales hablaremos y desglosaremos a continuación, cada una marcada por un cambio dramático tanto en la galaxia como en la sociedad de los Squads. La primera etapa de la que hablaremos es de la edad de la fundación, y bueno, es el equivalente a la época oscura de la tecnología descrita por los anales del imperio de la humanidad. Técnicamente hablando, este no es el primer periodo de la historia de estos abumanos, pues aún no habían evolucionado a sus formas físicas actuales, ya que apenas se iban a asentar en la parte central de la Gran Espiral. Lo que sí es cierto es que en esta época se fundarían los primeros mundos mineros de esta raza, y los que se convertirían posteriormente en sus planetas natales. En aquella época, el transporte y las comunicaciones entre estos planetas era continuo, y un testamento de la importancia de estas colonias para el planeta cuna de la humanidad, así como también para la gran civilización interestelar de aquel entonces. Posteriormente, la segunda etapa sería en la edad de los conflictos, y se le conoce en la historia de los Squads como la edad del aislamiento, y fue una bastante dura para toda la humanidad, y sobre todo para los Squads, que quedaron aislados en el núcleo de la galaxia de todas las demás especies. Todo esto fue gracias a las tormentas disformes que marcaron la gestación del dios del caos Eslanesh. En aquel entonces, muchos mundos pertenecientes a los Squads fueron tragados por las rugientes tormentas disformes, pero la mayoría sobrevivió a este terrible periodo, aunque fueron separados de la vieja terra y perdieron el contacto con sus primos. Los mundos Squads, eso sí, se mantuvieron en contacto los unos con los otros, y se organizaron para la defensa mutua. Los mundos que sobrevivieron, crecieron y prosperaron, y los asentamientos se fortificaron, volviéndose en inexpugnables fortalezas. En este periodo, desarrollaron tecnologías alternativas para suplir la ausencia de suministros de la vieja terra. Además, los clanes Squads fueron formados política y culturalmente como entes importantes para la sociedad, y todas las colonias se unieron para formar las ligas, que eran básicamente acuerdos comerciales bastante complejos. Como curiosidad, los ingenieros producidos por los clanes eran ingenieros reales, empapados en conocimiento científico significativo, más que los dogmáticos tecno-sacerdotes del Mechanicus, quienes de hecho, entendían muy poco sobre las verdades científicas y sus principios. El tercer periodo es el conocido como la edad de los comercios o los intercambios, y tomó lugar cuando las tormentas disformes amainaron un poco. Aquí, los Squads se encontraron con otras especies, como por ejemplo los Orcos o los Aeldari en los mundos astronave. Al inicio de esta era, algunas fortalezas de los enanos fueron atacadas, pero los alienígenas desistieron rápidamente ya que era una pérdida de tiempo, y entendieron que la mejor alternativa con los Squads era comerciar. Los Squads tomaron en aquel entonces una total ventaja de sus tremendas riquezas minerales, las cuales intercambiaron por armamento, comida y tecnología seno avanzada. Como segunda curiosidad de este video, los Squads se mantuvieron neutrales ante los agitados conflictos entre los Orcos y los Aeldari. El cuarto periodo es la edad de las guerras, y fue remarcado por una gigantesca incursión orca contra todos los mundos natales de los Squads, donde las bajas en cada uno de los lados fueron astronómicas, con violentas contiendas tanto en túneles como en superficies. Los Squads en aquel entonces pidieron ayuda a los Aeldari, pero ninguna respuesta fue recibida por parte de los misteriosos Senos, lo que trajo como consecuencia una animosidad bastante recalcitrante de parte de los enanos hacia los Aeldari. Este fue uno de los capítulos más oscuros para los Squads, pero no sería el final. El quinto periodo es la edad del redescubrimiento, y bueno, fue en la época de la Gran Cruzada, y nada más que decir, los Squads se anexaron al Imperio. El sexto y último periodo es la edad del Imperio. Para las autoridades imperiales, los mundos Squads eran únicos en todo el sentido de la palabra, y para fortuna de estos abumanos no eran controlados por el administratum, sino que disfrutaban de una autonomía bastante amplia. Para el Imperio de la Humanidad, la idiosincrasia cultural de los Squads era increíble. Trabajaban duro, eran tenaces y honorables, y detestaban profundamente a cualquier seno de la galaxia. Cabe destacar que, a cambio de la libertad que el Imperio les otorgaba, los mundos natales de los Squads deberían dar cierta cantidad de tropas para luchar las guerras del Maestro de la Humanidad. Además, permitieron, eso sí, con cierto recelo a los adeptos mecánicos ver sus maravillas tecnológicas. Uno de los aspectos más sorprendentes sobre la relación de los Squads y el Imperio, es que estos no seguían al culto imperial, pues creían que cuando un Squad moría, se reunían con sus ancestros. Uno de los temas que un Squad evade por completo, es sobre los Squads que se unieron al caos, pues es para ellos una vergüenza eterna. En la época de la herejía de Horus, muchos de estos enanos siguieron a Horus y no al Emperador. Y se dice, además, que muchos de estos se desvanecieron en el ojo del terror, pero persisten rumores de que Squads, incluso a día de hoy, siguen saqueando al Imperio. Sobre todo en el oscuro periodo, donde la gran fisura partió a la mitad al Imperio de la Humanidad. De todos los abumanos del Imperio, los más parecidos a la humanidad son los Squads. Su estatura promedio, como había dicho al principio del video, es de 1.4 metros de altura, y tienen una compacta, pero poderosa estructura ósea. Sus cabellos son fuertes y crecen muy rápido. Y sus barbas, mejor ni hablar. Y no te confundas en algo, porque a pesar de que tienen dedos pequeños y regordetes, los Squads poseen una destreza manual sin parangón, y son capaces de operar cualquier maquinaria sin problema. Su promedio de vida es bastante alto, pues es considerado normal entre los Squads, tener 300 años y aún estar jóvenes. Con tanto tiempo para vivir, estos enanos desarrollan un sentido del honor muy amplio. Aunque también son irascibles, y con un temperamento bastante explosivo. Como diríamos por aquí, tienen la mecha bastante corta. La relación que tienen los Squads con la gran mayoría de componentes imperiales es bastante amistosa y buena. Aunque los guardias imperiales piensan que son impredecibles, y que beben demasiado. Sí, son alcohólicos. Se sabe que los tiránidos atacaron los planetas de los Squads en el milenio 40, y casi todos estos enanos fueron destruidos por completo, y pocos mundos quedaron en pie, los cuales fueron anexados directamente al imperio 200 años después del ataque de las flotas tiránidas. Solo unos pocos Squads quedaron dispersados por toda la galaxia, con unos pocos asentamientos aquí y allá. Algunos sirven a la guardia imperial, y están ansiosos de destruir a los enemigos que casi los llevaron a la extinción. Esperando a que este video sobre los casi extintos Squads haya sido del agrado de todos, no olviden como siempre suscribirse, comentar, compartirlo con sus amigos, y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevas entregas del canal. Esto fue el Rincón de Marco, y como siempre, nos vemos en otro increíble video. Hasta la próxima.